Con respecto al medio ambiente, ¿qué haría usted con la ribera del río Jaya para devolverle su naturaleza y los sectores que viven en su entorno? Mira, justamente en la Cámara de Diputados conocimos nosotros la ley de residuos sólidos que tiene que ver justamente con la preservación del medio ambiente. En lo que conciende al río Jaya, que era el río donde nosotros desde pequeños nos bañábamos ya en la chorrera, justamente entrando al río Jaya, a Jaya, pues ahí había una chorrera donde nosotros todos los niños penotábamos ahí. Bien, debemos recuperar el río Jaya, no es un proceso que tiene que ver con gobierno local, es un proceso que tiene que venir a través del gobierno central, es muy amplio, ya hay estudios que se han hecho, pero nosotros tenemos también en prioridad, no solamente lo que es el río Jaya, sino también la gran cañada que tiene aquí, que cruza totalmente el pueblo de San Francisco de Macorís. Pero tenemos que hacer énfasis en que esas personas que viven a orillas del río Jaya, que viven del río Jaya, pero también son los primeros también que afectan al río Jaya, porque ahí mismo tiran toda la basura y demás, pues tenemos también que darle calidad de vida a esa persona como está en nuestra Constitución, que uno de los derechos fundamentales es la vivienda y la salud, y de la forma que ellos viven a orillas del río Jaya, pues ya no tienen ese derecho cubierto, que es la salud, ese derecho fundamental. En un gobierno nuestro, en una senaduría nuestra, nosotros vamos a abogar por no solamente limpiar el río Jaya, sino que recuperemos en su totalidad nuestros ríos. Bien, bien. Bien. Bien.